Para crear proyectos de impacto social a través de la participación de jóvenes, consultores, mentores y también directores de instancias municipales de la juventud, se realizó el foro, el foro Nodo 2024, así se denomina, organizado por Juventudes Guanajuato. El titular de la dependencia, Antonio Navarro, dijo, en este foro construiremos los mejores proyectos, tenemos un espacio único para que las voces de las juventudes retumben en Guanajuato y tenemos un espacio para escucharnos, inspirarnos, apoyarnos y crear juntos. Nodo Guanajuato es un programa que busca contribuir al fortalecimiento de las instancias municipales de atención a la juventud mediante apoyo económico que brinde el gobierno del estado de Guanajuato, todo esto a través de Juventudes Guanajuato. Para este 2024 se tienen 5.9 millones para 30 proyectos de todo el estado. Este foro reunió a las y los representantes de las instancias de atención a las juventudes de los 46 municipios de la entidad con la finalidad de diseñar e impulsar programas y acciones en favor de la comunidad juvenil guanajuatense. Así es que, bueno, pues está este programa, ya lo sabes, sobre todo los jóvenes para que participen, para que se sumen. Aquí en Selau hay una instancia de la juventud municipal, acérquense con ellos y díganle cuáles son los proyectos que existen para que pueda participar. Nada más le recuerdo que en el 2023 fueron atendidos 58 proyectos estratégicos en temas de medio ambiente, emprendimiento, también prevención de adicciones, arte y cultura, participación ciudadana, deporte, apertura y restauración de espacios públicos. Si usted tiene algún proyecto igual que estos o de otra naturaleza, insisto, acérquese al Comité Municipal del Deporte, al Comité Municipal del Deporte aquí en el municipio de Selau y hágale saber su intención de participar en estos proyectos que ofrece Juventudes Guanajuato.